Qué gusto estar nuevamente en Yauquemecan. Muchas gracias quien hoy nos da su hospitalidad, que también puso su corazón en este gran proyecto. Hoy estamos sembrando, estamos caminando esos primeros pasos para atender una de ellas que es la educación. La única alternativa para muchos de cambiar su vida, de cambiar su destino, de obtener y conseguir mejores oportunidades de vida. Ese es el segundo campus virtual que tenemos y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener tres ingenierías virtuales, como habrá visto la presidenta municipal nos ha dado todo de servicios para internet, para que tengamos un centro de cómputo, para que tenga dirección, sala de juntas, servicios escolares y contraloría. Es aquí en donde con la apertura de este campus, en esta localidad, toma un valor muy alto las acciones que nuestra gobernadora con su empeño por mejorar las condiciones sociales, educativas y económicas de sus gobernados, lleva a cabo. Y en conjunto con nuestro rector, con la excelente visión y calidez humana que le caracteriza, permite brindar más armas para el beneficio de los jóvenes y de nuestro desarrollo. ¿Por qué es tan importante para nosotros hacer estas extensiones de la universidad? Porque es una modalidad flexible en horario, en posibilidad de que los jóvenes o los adultos puedan continuar sus estudios, aquellas personas que por situación económica o porque estén trabajando y deseen acceder a una universidad hoy tengan la oportunidad de hacerlo. Estoy segura que cambiaremos vidas y que estaremos contribuyendo a esa nueva historia que queremos construir junto con nuestra gobernadora. Hoy tenemos la posibilidad de que en la Universidad Politécnica de Tlaxcala estudien en Tepeyanco, pero hoy estudien en el Carmen de Casquitla, hoy estudien en Yauquemecan, próximamente seremos 10 municipios más, pero sobre todo tengan la posibilidad de tener una beca por estudiar. Los invito amablemente, también los convoco a aprovechar este esfuerzo que hacen las autoridades educativas de nuestro estado por poner al alcance de nuestras manos esta excelente universidad, la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Van a impartirse las ingenierías en Tecnologías de la Información Industrial y Financiera y será sin duda una gran oportunidad para que todos estos jóvenes inicien una nueva historia en sus propias vidas. Los felicito por estar aquí, por darse la oportunidad de seguir estudiando, por no dejar sus sueños olvidados. Esta nueva universidad abre sus puertas para que ustedes tengan una nueva historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!